El choque tuvo de todo desde primera hora, como se preveía, sobre todo intensidad. En el 5 un gol anulado calentaba la jornada. Antonio Sánchez pidió penalti en el 8, en una caída dentro del área que el sevillano Lafuente Sánchez, otro de los protagonistas del partido, no decretó. Los aurinegros empezaron a merodear el área algecirista por mediación de Pablo Ganet, muy activo durante los 90 minutos en su vuelta al nuevo mirador. Y su disparo desde fuera lo rechazó Romero en el minuto 10. El rosario de cartulinas amarillas comenzó a sucederse en los momentos posteriores. En el 34 pudo cantarse el primero, tras un buen centro de zafra que Antonio Sánchez no pudo acertar a invocar a gol. Un tanto que sí sucedería poco más tarde, cuando el roteño votó una falta desde la derecha y Pablo de Castro, con la colaboración de la defensa, enviaron al fondo de la red para poner el 1-0. El primer tiempo acabó con muchas cosas. Una tangana junto a los banquillos dejó al visitante Sergi en la calle con roja directa en minuto 45. Y cuando los equipos se marchaban a vestuarios, el colegiado expulsó a Berlanga tras un forcejeo con otro contrario. Tras el descanso y los dos equipos con 10 jugadores llegó el 2-0 obra de zafra, que se marcó un jugadón personal dentro del área para definir el segundo al fondo de la red a los 48 minutos de partido. A partir de entonces, el equipo dio un paso atrás o el San Roque de Lepe uno adelante, según se entienda. Tal como fuere, Pablo de Castro ya se encargaba de salvar el gol sobre la raya en el 56 de juego. Y después de la retirada de Antonio Sánchez, en el bando de los de Viso y sobre todo la entrada del punta Higo Rocha, los visitantes, el partido cambió. En el 68 se metieron de lleno en el encuentro con el 2-1 tras un balón botado en el interior del área, desde la esquina que el mencionado Rocha por dos veces empujó al fondo de la red. El Algeciras Club de Fútbol comenzó a acusar el cansancio del paso de los minutos ante un rival que por momentos encerraba más al Algeciras Club de Fútbol. Y en el 95 de partido, Pablo Ganet se inventó una pared en los inmediaciones del área que definió junto al palo corto de Romero para poner el definitivo 2-2. Se le escapó el 5 de 5 al conjunto albirrojo que pese a ello mantiene el liderato, sigue invicto y suma 13 de 15 puntos en un inmejorable arranque de competición. Próxima jornada, el sábado, a las 18 horas en arcos.